Aumenta tus ventas con estrategia de storytelling. Hoy quiero contarte cómo los testimonios, el arte de saber contar buenas historias, va a lograr que puedas vender muchísimo más a través de tus redes sociales. Que puedas tener clientes mucho más cualificados que lleguen a ese destino final, ya sea que tengas clientes a través de WhatsApp o clientes que estés recibiendo a través de un sitio web, pero que realmente a través de ese primer contacto con tu contenido, esas personas queden realmente interesadas por eso que estás ofreciendo. ¡Hola, hola! Un gusto saludarte. Mi nombre es Silvia Triana, soy emprendedora digital y en este canal recuerda que aprendes muchas cosas sobre marketing digital, ventas orgánicas, redes sociales, tráfico orgánico, marca personal y mucho más. Por eso para mí es súper importante que te suscribas y así cada vez que yo suba un nuevo video, tú recibes un correo. Y sin más, ¡vamos con el video! Antes de iniciar a explicarte toda la estrategia que contiene el storytelling y que puedas aprender a contar realmente muy buenas historias que atrapen, quiero explicarte un poquito qué es el storytelling por si tal vez no conocías antes este término. El storytelling es el arte de contar historias, pero hoy yo he decidido hacerlo en dos categorías distintas. El storytelling, desde donde son historias que no existen, son historias ficticias que nosotros creamos basadas en las objeciones que tiene nuestra audiencia. Y con esto lo que buscamos es que mi cliente se sienta identificado con esa historia y quiera pedir más información sobre mi producto o servicio. Ya lo vamos a ver más a detalle cómo se ve. Por otra parte, están los testimonios. La diferencia que hay entre contar una historia o ese storytelling y los testimonios es que estos testimonios sí existen, son historias reales. De estos testimonios sí necesitamos tener una validación, algo que compruebe que es real esa historia que yo estoy contando. Pero ¿por qué hacer storytelling? ¿Por qué introducir esta estrategia dentro de tu creación de contenido y dentro de toda la estructura que tienes para poder publicar esos productos o servicios que estás vendiendo actualmente? Resulta que es muy importante entender cómo compra nuestro cliente. Y nuestro cliente compra por estas tres razones sencillas. Primero, porque identificó su problema. ¿Y cómo identifica a mi cliente un problema? Por una historia que yo le estoy narrando. Porque él se está sintiendo identificado con eso de lo que yo estoy hablando en ese video o en ese copy. Además de esto, porque conectó con un caso de éxito. Porque él tuvo una evidencia, porque notó que hay otra persona que ya logró ese punto B al cual él quiere llegar. Esto es mucho más sencillo porque en redes sociales las personas constantemente no están buscando qué comprar. Y cuando yo tengo la posibilidad de mostrarle a mi cliente que ya hay una persona que ha logrado ese objetivo, mi cliente siente muchísima más confianza. Y esto hace que la compra se dé de una forma mucho más genuina. Y en tercer lugar, nuestro cliente conecta con esa solución a su problema. Conecta con la forma en cómo se cuenta la historia. De ahí la importancia de aprender a contar muy buenas historias para poder enganchar con nuestra audiencia y hacer que se queden hasta el final del video. Pero además de esto, hacer que mi cliente pida más información y que por ende yo pueda vender. Algo muy importante de entender es que cuando yo estoy narrando una buena historia, la dopamina en mi cliente, que es esta neurona de la felicidad, se va a producir muchísimo más en él y esto va a causar una sensación de felicidad. Cuando yo logro vender a través de la emoción, conectar con mi cliente a través de una historia, esto hace que mi cliente sienta satisfacción porque siente que realmente está logrando avanzar en ese proceso que él quiere, en ese punto B al cual quiere llegar. El primer paso para poder crear esta gran historia es llamar la atención con esa primera frase, con esa primera línea de mi contenido. Aquí lo primero que vamos a hacer es generar curiosidad. Podríamos utilizar palabras como ¿Sabías qué? Esto es lo que nadie te dice, esto es lo que nadie te ha contado acerca de... No creerás lo que le pasó a... Porque inmediatamente esto ya genera la curiosidad de querer saber un poco más, de querer realmente saber qué es eso que nadie me ha dicho, qué es eso que no creía, qué pudo haber pasado en esta historia. Entonces, el primer paso para poder crear una buena historia es poder generar curiosidad y aquí te estoy dando tres grandes ejemplos para que lo puedas hacer. Pero además de eso, en una muy buena historia siempre existe un héroe, esa persona que llega a solucionar ese gran problema y es en esta parte de la historia en donde se detalla el camino que pudo solucionar ese problema inicial. Por eso, a través de estas historias, nuestro cliente identifica un problema, se siente identificado, reconoce que existe una solución y ahí su cerebro empieza a disfrutar esa solución. Es por eso que estos storytelling, que son historias que no existen, los vamos a empezar a hacer basados en objeciones que tiene nuestra audiencia. ¿Y cómo funciona esto en la vida real? Si la mayor objeción de mi cliente es no tengo dinero, que creo yo es la objeción más común que existe, lo que vamos a hacer en esta parte es poder narrar o contar la historia de un personaje que es ficticio, que no existe, en el cual su mayor objeción también era el dinero. Y puede sonar algo estilo María me dijo no tengo dinero. Ya con esto yo estoy despertando la curiosidad de mi cliente porque seguramente él también está pensando lo mismo. Luego de esto, entonces, sigo con mi historia. María me dijo no tengo dinero. Esa fue su expresión cuando le mencioné que podía transformar su vida con nuestro curso de crochet. Me da demasiada felicidad poder compartir hoy con ustedes esta fotografía de sus primeros bolsos porque María entendió que no se trataba de no tener dinero, se trataba de no tener claras cuáles eran sus prioridades. Y aquí fue más importante su sueño que el no tengo dinero como excusa para no lograrlo. Tú puedes ser nuestro próximo caso de éxito, así que da clic aquí para que pueda ser parte. Esto es la narración de una historia que no existe porque realmente María no existe. Puede que sí haya sido una historia que haya pasado o puede que no, pero lo que sí debe existir es esa transformación de la que yo estoy hablando en esa historia. Es decir, sí debe existir el hecho de que María con mi curso pueda aprender a hacer bolsos. Sí debe existir esa promesa que yo estoy mencionando en el transcurso de esa historia y ese es el gran éxito del storytelling, que las personas puedan llegar a sentir esta fibra de emoción de cómo esa también es mi objeción, ese también es mi dolor, eso también es lo que a mí me está pasando. Ahora, cuando yo hablo de testimonios y de que estos son historias reales que tienen validación, es cuando ya muestro testimonios de cosas, situaciones, personas que sí existen y que me han compartido cómo ha sido su experiencia con ese producto o con ese servicio que yo quiero vender. Sirve muchísimo que tomemos estos testimonios, pero que también podamos dejar una gran enseñanza a nuestra audiencia acerca de ese logro que esa persona pudo obtener. Algunas veces hay personas que nos comparten testimonios como quiero compartirte todas las velas que ya he hecho, quiero compartirte cómo hoy ya grandes empresas me hacen pedidos, pero yo no me puedo quedar en el testimonio solo en eso que me está compartiendo. Necesito ir un poco más profundo y de ahí la importancia de mencionar un poco cómo mi cliente se puede sentir identificado con esa historia y pensar, por ejemplo, podría iniciar esta historia del testimonio como y pensar que María creía que no podía estudiar de la misma forma virtual que presencial. Ella tenía esta creencia de que presencial era mucho mejor porque iba a tener un profesor en frente, pero con nuestra metodología logró descubrir que era mucho más sencillo de lo que ella pensaba. Hoy ya grandes empresas la contratan para hacer estos pedidos de velas y creo que ese también puede ser tu caso. Aquí estoy narrando una historia, pero esta está basada en un testimonio que sí existe, que sí es real, que sí ha ocurrido, solo que yo baso mi historia en esas objeciones que tiene mi audiencia. Pero seguramente ustedes estarán preguntando en qué formatos puedo utilizar el storytelling y lo cierto es que si puedes utilizarlo en todos los formatos que más puedas va a ser muy ganador para que logres vender mucho más, pero sobre todo para que logres llamar la atención. Nadie se resiste a una buena historia y es por esto que en TikTok funcionan tanto los story time, porque la persona quiere saber cuál es el final de esa historia, qué fue realmente lo que sucedió. Por eso mi recomendación para ti es utiliza este formato en Reels desde donde visualmente puedas mostrar un poco de cómo se ve esa historia. Puedes compartirlo también en historias, compartiendo un poco los resultados, los testimonios, pero siempre busca basar estas historias en las objeciones principales que tiene tu audiencia. Creo que es la forma más bonita de sacarle provecho al storytelling y a todos los testimonios que puedes mostrar. Otra forma de poder narrar estas historias y aprovechar este formato es dentro de los grupos de WhatsApp, si tal vez tienes comunidades, si estás haciendo estrategia de lanzamiento, funciona muy bien que al menos una vez a la semana puedas compartir un caso de éxito o una experiencia convertida en un storytelling, desde donde muchas personas de ese grupo se van a sentir identificadas con eso que tú estás narrando ahí y esto va a dar pie para que esas personas sientan mucha más confianza porque saben que ya existe otra persona que pasó esa misma situación. Alguien un día me dijo las historias se recuerdan, las fechas no. Y quiero saber si esto tiene sentido para ti. Muchas veces a nosotros se nos puede olvidar la fecha de cumpleaños de un amigo, qué día en específico estuve en X lugar, pero lo que no se nos olvida es la historia que hubo detrás de esa fiesta de cumpleaños, de ese día en el parque y de esos momentos especiales que normalmente vivimos. Sé que todos tenemos una gran historia para contar y esta estrategia de storytelling la vas a poder utilizar para una marca personal, para vender un producto físico, para vender un producto digital o cualquier cosa que en este momento estés vendiendo. Si te ha gustado esta estrategia, pero tu problema es que no tienes una buena organización para crear contenido y todavía no tienes mi matriz de ideas de contenido, desde donde de un solo dolor sacamos 25 ideas de contenido. En la cajita de la descripción te he dejado el link para que te puedas registrar, descargues la matriz, pero además de esto te unas a mi lista de correo. Les estoy compartiendo allí tres correitos semanales con contenido de alto valor que sé que serán de gran ayuda para ti. Además de eso, recuerda que tú y yo nos vemos en Instagram, allí estoy como Silvia Juliana Triana, donde también les estoy compartiendo muchísimo contenido de valor. Si este video ha sido útil para ti, compártelo con alguien a quien pueda hacerle de utilidad. Estaré encantada de leer tus comentarios, tus recomendaciones, de qué otro tipo de video quisieras ver en este canal. Allí te leo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado en este video, nos vemos en una próxima oportunidad, pero además de eso, recuerda que si quieres ser parte de mi equipo, de mis mentorías o de mi curso de marca personal, te he dejado toda la información en la cajita de la descripción. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.